Buenas noches, Puerto Rico ha comenzado otra edición más de En Tu Zona Deportiva a través de WIPR 940M. Les habla Freddy Rodríguez Jr. Y como todos los viernes, usted está escuchando el programa que enlace el deporte y la radio En Tu Zona Deportiva. También le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través del internet. Ahí es donde estamos, de frente a la mesa, originando WIPR 940M en Facebook Live en Tu Zona Deportiva PR o la página que siempre regala boletos. Para los grandes eventos deportivos en Puerto Rico, Jorge J, más de 300 boletos en dos años y medio y todavía por ahí dice que viene mucho más. Así que vamos a darle la bienvenida a mi contraparte de la zona, la dama, la voz femenina a través de WIPR, la juventud, regresa hoy. Se reincorpora Mónica Cáparas. Buenas noches Puerto Rico, buenas noches Freddy, buenas noches Jay. Buenas noches Mónica. Buenas noches Mónica, estamos aquí bien alegres porque hoy vamos a dar una gran noticia. Lo dijimos a través de las redes sociales y estábamos el grupo completo la semana pasada. Ya me invito a decir lo que pasó cuando lo presente, pero batió de 4-4. ¿Cómo? Fue dos cuadrangulares y se robó un honro. Te mismo voy a decir quién fue, pero antes vamos a saludar al coach de la zona, Jorge J. Saludos Freddy, buenas noches a todos los amigos que gentilmente están con nosotros todos los viernes en el programa En Tu Zona Deportiva. Eso así que conectado está ahí rápido mi tío José Javier Collazo. Allá en el barrio Maricao de Vega Alta, lo veo rápido en Estalín González. Saludos para todas esas personas, son muchas. Tenemos como 500 ya, apenas hemos comenzado. Así que la gloria y la honra siempre al Señor Jesucristo, pero son muchos los que están conectados en tu zona deportiva. La semana pasada, coach, estuviste en una asignación especial, tuviste algo familiar. Sí, correcto. Pero mira, que mucha gente escribió dónde está el coach. Yo no sabía que tanta gente extrañaba al coach. Bueno, gracias a los que escribieron. La pasé bien. Cogí un día que era necesario para la familia, un día bien importante para mi esposa y para mi vida. Ya estamos aquí otra vez. Y también saludamos a Luis Maldonado, el hombre que estuvo a través del lente. Le dieron ahí mil besos, abrazos en el Teatro América, nuestro camarógrafo, el municipio de Vega Baja, el Teatro América. Hay un montón de grupos también que son parte de las iniciativas comunitarias en Vega Baja. Así que nos alegramos mucho, Luis. Claro que sí. Estaba ahí con la cámara en manos. Tremendo ser humano y tremenda familia también porque la familia es bien importante. Sus papás son tremendas personas. Y ahí está Luis. Muy merecido homenaje. Así que a nombre de todo en tu zona deportiva, muchas felicidades, Luis. Y ahora tiene novia. Y ahora tiene novia. Así que llegó todo a la misma vez. Paquete completo en Navidad. Bueno, y vamos a saludar al hombre que batió de 4-4. Dos honrones y se robó uno también en el outfield. Juan Vélez, saludos Juan. Juan te agradecemos públicamente nuevamente porque iba a estar Mónica. Tuvo una situación. El coche estaba ausente y de momento tenía Jaime Rullán, dos invitados más y Juan Vélez. Estuvo allá. Se puso la capa de héroe acá y hasta una señora de Colorado en Estados Unidos me escribió que qué elegante se veía Juan. Saludos a la señora que nos fue todos los viernes. Y al muchacho Gaby Gaby. Que me dice Freddy, se están olvidando de saludarme. Gaby, son muchos. Son muchos, son muchos. Yo sé que llevamos como varios viernes que no te saludamos. Y los muchachos de Villalba, Freddy. Y los muchachos de la cárcel de Villalba. Que siempre están conectados y para nosotros es un honor. Claro que sí, siempre. Que gente que está detrás de las rejas tenga el deseo de escuchar en tu zona deportiva viernes tras viernes. Con un permiso especial del departamento de corrección. Así que muchachos, un abrazo. Y les prometemos que si no es ahora, el año entrante, el coach. Y nosotros vamos a ir con todo el equipo o parte del equipo a una clínica a la cárcel nuevamente de Villalba, Puerto Rico. Hay tanto hoy que llamaría a él y a Bobby Día que me den hasta las 10 de la noche. Pero vamos a tratar de ser rápidos. Primero, quiero pedirle a todos nuestros seguidores, que son muchos, que en esto que voy a decir ahora, si no pueden, pasen el mensaje hacia adelante. Tenemos un compañero que es Fran Adorno Sayas. Dos veces le han pospuesto la operación. Hoy entró a sala. Todavía no ha salido de sala. Es una operación difícil. Que requiere después que el compañero esté en intensivo también varios días. Y él no tiene sangre o positivo. Si usted puede donar, es Fran Adorno Sayas, Hospital Ima de Cagua, 518B. Vamos a estar sumamente agradecidos los muchachos aquí porque Fran es un empleado de sobre 30 años. Un tremendo compañero. No puedo decir nada negativo de él, no porque está enfermo, sino porque siempre ha sido un tremendo ser humano. Y en mi casa y a mí o a mi papá, por tantos años, siempre le he llamado tío Fran así. Que prometí que antes que arrancáramos con la entrevista, tenemos que ayudar a los que necesitan. O sea, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y por qué no, que Fran Adorno Sobre 30 años, esta emisora, en tu zona deportiva, el programa número uno, en las redes sociales hace dos años y medio, hacer también esta petición. Igualmente lo ha hecho Noticias, otros compañeros, yo yo en el tapón y mañana, los muchachos de la cancha radio, recuerden, a las 12 del mediodía, también van a estar haciendo este anuncio, porque lo siguen muchas personas también. Así que, dicho esto, recuerden también Fight Forever. Si usted comparte este programa, mire, Break the Human Heart. Todo un manjano. Va a estar también Rock Van Damme. Mr. Kennedy. Mil Muertes, que es Ricky Bandera. Y por ahí para abajo, la palca original. Hugo Sabinovich. Lo que hay es crema. Hay un solo programa en Puerto Rico que te lleva a Fight Forever. Y es este. Usted comparte este programa, que nosotros vamos a buscar los más que compartan este programa. Y vamos a regalarle no una por persona, sino dos. Así que usted pendiente, porque este evento es de primera. Y usted puede estar en Fight Forever, si eres fanático de la lucha libre, pero esto es el noviembre 23. Coliseo Mario Quijote Morales, Guaynao, Puerto Rico. Y vamos a lo que vinimos, gritó un fanático. La noticia la vamos para más para adelante. Un poquito más para adelante. Bueno, tenemos de regreso. Que estuvo de vacaciones, pero vacaciones el programa, pero lo vemos por ahí diariamente. Sí, porque trabaja bastante. A nuestro coach, nuestro analista, a la persona que yo, mira, ciegamente confío en el tema del soccer. Bienvenido nuevamente a Francisco Aston Rock. A los freddy, Jay, Mónica. Y a los freddy también. Felicidades por ese homenaje que le hicieron. ¿Por el homenaje o por la novia? También, también. Eso también hay que celebrarlo. De nuevo aquí, siempre, verdad, es un placer estar aquí compartiéndolo con ustedes. Y también tenemos a un árbitro, Boricua, muchacho que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Árbitro de FIFA, William Anderson con nosotros. Y estoy bien alegre. Yo como también. Saludos a todos en la zona deportiva. Ahí, para que te escuchen hasta el culebra. Saludos a todos aquí en la zona deportiva. William, te agradecemos cuando hablé con Aston Doha de poder traerlo a ustedes como recurso. Al igual, ahorita me voy a escuchar el otro recurso que no voy a decir el nombre todavía para tener los secretos por ahí. Qué alegría poder contar por primera vez en tu zona deportiva con un árbitro de FIFA. No un árbitro de por ahí, sino de FIFA. Y estamos bien contentos que estés aquí con nosotros. A mí es un placer de verdad estar aquí. Gracias por la invitación. Y aquí estamos. De verdad, muchas gracias. Bueno, Francisco, yo tiré esta pregunta y después te dejo a que tú, con los muchachos, como eres el conocedor, te vayas por ahí bien chévere. ¿Cómo comenzaste? Es que todos los atletas que llegan aquí, nosotros les preguntamos, ¿por qué no eres poseador? ¿O eres otra cosa si eres árbitro? Mira, yo comencé con el arbitraje. Yo era jugador, estuve jugando en la universidad y comencé con el arbitraje, con unos jueguitos para mantener un poco el bolsillo lleno ahí con el arbitraje. Luego me fue gustando, me fue gustando el arbitraje. Ya de jugador, estábamos un poquito ya, después del superior, estábamos un poquito ya que no íbamos para más. Y el arbitraje seguí con el arbitraje, me fue gustando y ahí seguí hasta el sueldo de hoy. Claro estás en arbitraje, pero ¿hay momentos que extrañas ser jugador en vez de ser arbitraje? No, ya con el arbitraje no. No, es diferente, las tensiones, las emociones. Una vez entras de lleno en esto y te capacita y te apasiona tanto que no se extraña. Se extraña, a lo mejor jugar con los amigos, jugar con, ¿verdad? Tú lo puedes extrañar, pero el arbitraje ya es a otro nivel que si tú lo llevas aquí, tú lo que quieres es todo el día seguir aprendiendo al arbitraje, seguir mirando el juego. Ya el juego ya, ya el juego se ve, uno ve el juego y se lo disfruta, pero ya uno ve más el árbitro, cómo está actuando el árbitro, cómo, qué puede mejorar, qué no puede mejorar, cómo uno puede imitar a ese árbitro, cómo uno, ya, ya no se extraña tanto ser jugador. Oye, Francisco, ve el árbitro puertorriqueño, vamos a recalcar ahí, quedarnos ahí en FIFA. Lo mismo como productor de deporte desconocida que tenemos varios a nivel internacional. Esto es una noticia tremenda. Eso es así, por eso precisamente te hice el acercamiento de tocar el tema del fútbol en esta ocasión desde otro enfoque, no tanto, ¿verdad?, desde el tema del jugador, sino del árbitro, porque también, pues, el ejemplo es William y el otro árbitro que le da ahorita. Un aucha libre, el secreto. Exacto, el secreto, carajo, que se han ido destacando. William ya tiene sobre 10 años de experiencia en el arbitraje local y luego, ¿verdad?, brinca al internacional y se ha ido destacando porque a nivel internacional, si tú no haces un buen trabajo, no te siguen llamando. No hay break. No hay break. A medida que tú te vas probando, ellos te van asignando mejores juegos, mejores torneos y juegos más relevantes y más importantes, ¿verdad?, a nivel de las diferentes competiciones que hay en la región. Y William ha sido uno que ahorita nos va a hablar más de eso, pero que a través de los años tú has visto cómo ha ido progresando. Y eso es importantísimo para nosotros, para el fútbol puertorriqueño, no tan solo resaltar los jugadores que destacan, sino los árbitros que también lo están haciendo. Yo voy a hacer algo con todos los amigos que están en la radio, en internet, con ustedes, el panel. Usted llama a su vecino, a su vecina. ¿Sabe por qué? Porque en vez de tener un árbitro, tenemos dos. ¿Cuál es el otro? No es de afuera, es de aquí también. Y lo vamos a tener en vivo. Aquí nada de teléfono. Así que vamos a una pausa para que él pueda entrar al estudio y sentarlo aquí. Y cuando regresemos, tenemos nuestro experto, Francisco Astondó. Y la noche. La noche. Están perdidos.